La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Tudene Radio, Podcast. Estamos listos para un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de Tudene Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen del día. ¡Acompáñanos! Empezamos con el fútbol mexicano porque luego de la eliminación en la Leeds Cup y las declaraciones de Fernando Ortiz, Monterrey cesó al entrenador argentino. Además, continúa la actividad de mexicanos en la Justa de París. Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo. Fernando El Tano Ortiz está fuera de rayados de Monterrey. El equipo lo acaba de hacer oficial a través de un comunicado en sus redes sociales. Para hablar de esto, hacemos contacto con Diego Armando Medina, quien, por cierto, se encuentra en la cobertura de algunos duelos de la Leeds Cup. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Rayados ya no tiene técnico. Hola, Andrea, qué gusto saludarte. Un abrazo. Fíjate que yo me encuentro en Vancouver, Canadá, siguiendo cubriendo la Leeds Cup. Pero bueno, tú sabes que tengo información y todo momento te puedo contar el tema de rayados de Monterrey, que bueno, recién hace unos minutos se ha anunciado ya de manera oficial la salida de Fernando Ortiz. Sí, la Leeds Cup termina siendo la gota que derrama el vaso, pero no, 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 no creo que se tenga que manejar que la Leeds Cup dejó fuera el Tano Ortiz. No creo que es un cúmulo de situaciones, una bola de nieve que se fue haciendo muy grande y la gota que derrama el vaso es los resultados de la Leeds Cup, pero sobre todo las declaraciones, la falta de autocrítica, la manera en que se ganchó con nosotros los periodistas en la conferencia de prensa Post, no veían en la institución los directivos que se fuera evolucionando futbolísticamente en cuanto a lo que ellos buscan de un equipo por lo que había llegado el Tano Ortiz, y bueno, se toma esta decisión. Por lo pronto no hay técnico, no hay nadie adelantado, se habla de tres o cuatro apellidos fuertes, sudamericanos que han estado en Europa, eso sí, descartados elementos como el Piojo Herrera, como el Turco Mohamed, como el mismo Tuca Ferretti, tres apellidos y nombres que han sonado en redes sociales, en estos momentos no serían opción para el Monterrey, que está buscando dar un golpe diferente, distinto, dar un salto de calidad con algún elemento que haya estado en las grandes ligas de Europa, entonces veremos qué es lo que puede lograr el Monterrey, por lo pronto, Andrea, se queda Nicolás Sánchez, este defensa histórico del club, que ya era parte del cuerpo técnico auxiliar institucional del Tano, y estará también junto con Hugo Castillo, que estaba en una de las subs del Monterrey, ellos estarán entrenando al equipo por lo pronto, y mientras se anuncia un técnico, que se espera que a lo mucho, en una semana ya el Monterrey pueda tener un nuevo estratega. Vamos con todo lo que está ocurriendo en París 2024, actividad de la delegación mexicana, hace unos minutos acaba de terminar la rutina libre del equipo mexicano en nado sincronizado, con un puntaje de 347.38, están hasta el momento instaladas en el cuarto lugar, con un total de 590.3365 unidades, todavía falta mañana la rutina acrobática, se sumarán los tres puntajes, y sabremos si el equipo mexicano tendrá medalla en la natación artística en París 2024. Las clavadistas Gabriela Agún, decía Alejandra Rosco, no lograron medalla en la final de plataforma 10 metros individual femenino dentro de París. Ambas atletas de la delegación sí consiguieron el diploma olímpico, pues Gabi acabó en la quinta posición y Ale en el octavo. La disciplina la ganaron las chinas, que hicieron el 1-2, seguidas de Corea del Norte con Kim Min Rae. Prisca Agüiti fue invitada especial de TUDN para Objetivo Dorado, en donde reconoció que el precio de la fama es algo a lo que poco a poco se ha acostumbrado, tras haber ganado la medalla de plata en judo, la primera en esta disciplina para México. Aquí escuchamos sus palabras en exclusiva para Objetivo Dorado. Cada día me está quedando el 20 de lo que hice, creo que los primeros días eran de una vida que tal vez no estuve acostumbrada antes, pero ya poco a poco voy acostumbrada y feliz, feliz de que la gente estaba ahí apoyándome en ese día. Ha habido un cambio, Prisca, en tu vida de 180 grados, ¿no? Decías, yo me he preparado para esa medalla, para ser una campeona olímpica incluso, pero al final de cuentas te preparas para el boom que se está dando en el país, pero te sientes muy contenta. Pero en general, ¿cómo te va ahora con esta relación con la gente? ¿Qué te dicen en la calle también o nada más con nosotros en los medios? No, en la calle también ha ido a Loxo, a Starbucks y me paran y me piden fotos y igual. Es algo, es muy bonito la verdad, pero como soy una persona en ese tema un poco tímida, entonces es algo que necesito ir acostumbrándome a hacer. Creo que pues muchas veces ha subido a un podio, pero ahí era como un sueño. Creo que ver los arros y saber que te estás subiendo a un podio olímpico, hasta ahorita. La verdad, la primera cosa dije, Prisca, no lloras porque estas fotos van a estar por eso de tu vida. Entonces no quieres salir llorando. ¿Por qué no? No, pues también, pero o sea, vi a todas las otras fotos y dije, no, pues sería bueno tener unos bonitos, ¿no? Donde no está. Cuando te hubieras subido un rato y ya lo haré. Y ya, no, pero sí fue un sueño, creo que, no sé, no sé cómo, era lo que, para lo que trabajé pues toda mi vida. Y andar en ese podio sí fue algo muy increíble para mí. México me dio una alegría que antes no tenía, una alegría de mis compañeros estaban, hacer el deporte ya no sentía tanto como un trabajo, sino encontré el amor de nuevo por el deporte, por entrenar, por estar aquí. Me dieron una alegría en la vida que tal vez había perdido, no sé, los europeos están un poco más serios a veces. Entonces, sí, me dio una alegría que saben cómo luchar por un sueño, que saben estar ahí. Me sentí más como un equipo, como un octo, no solo equipo, como una familia, ¿sabes? Son mis hermanos y mis hermanas ahí. Entonces, siento que eso es algo que me encanta. Antes de conocerse la decisión de los regios, Vladimir García compartió en Inutilandia con Darín Cataladera y Zuliledesma los nombres que suenan para llegar a la Sultana del Norte en el lugar del Tano. Pero para que nos platique bien de esto, vamos a enlazarnos con Vladi para que nos platique. Vladi, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí al pendiente de todo lo que sucede en el fútbol regiomontano. ¿Quién iba a decir, Darín Zuli, que la Leeds Cup iba a quitar técnicos? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que la Leeds Cup, ese torneo que a muchos equipos del fútbol mexicano en las conferencias nos dicen que les estorba, o que es un torneo en donde terminan su pretemporada que no hicieron al 100%, etcétera? Hoy estaría quitando o cesando por primera vez un técnico en México y se trata de Fernando El Tano Ortiz, que fracasó en la Leeds Cup, perdió sus dos partidos contra Austin y contra Pumas, se regresó a casa. Antier llegó el Tato Noriega, que es el presidente del club, se le cuestionó respecto al Tano, no garantizó su continuidad, acepta que el desgaste de la relación jugadores-técnico-cuerpo-técnico es evidente, no es el mejor ambiente en este momento. Ayer llegó el Tano Ortiz, respondió un bombardeo de preguntas de nosotros los medios de comunicación, eso sí, valiente, estoico, aguantó todas, alguna las evadió, se volvió un frascar con algunas preguntas, y por qué, y por qué, y lo viste, y ya lo dije, y revísalo. Yo creo que ya está rebasado el Tano Ortiz con la presión, con la urgencia del Monterrey de salir campeón, y yo creo que no necesariamente es la Leeds Cup, sino que de un tiempo para acá, la afición y la directiva se ha dado cuenta que esta versión del Rayados del Monterrey muy seguramente no le alcance para ser campeón en México, que es el gran objetivo. La Liga MX desde 2019 no son campeones, urge, se traen refuerzos de alto calibre, caros, de prestigio, detalle internacional, pero algo se percibe en el equipo que no funciona. Llegan, no la meten. Después, algo sucede en el vestidor, parece que hay inconformidades, y bueno, se juntó todo, y hasta donde tenemos entendido, por parte de la decisión deportiva, ya está el pulgar abajo para el Tano Ortiz, y esta idea o esta decisión se pasó al corporativo, al principal financiador del equipo, y también ya dieron el pulgar abajo para que el Tano Ortiz deje de ser el entrenador. ¿Por qué no lo han anunciado? Yo entiendo que no se va a ir el Tano hasta que no tengan amarrado al nuevo entrenador. Ya saben que se va Tano, pero hasta que no llegue el relevo, hasta que no llegue el nuevo entrenador, no van a hacer esa transición porque no quieren afectar al equipo, al grupo. Órale, Vladi, muy buenos días, qué gusto saludarte. Y dentro de todo esto, ¿quiénes son los que suenan de repente por ahí? ¿Santiago Solari es uno de los posibles candidatos? Sí, 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 Santiago Solari es uno de los principales candidatos para llegar al club de fútbol Monterrey. Jorge Sampaoli es otro de los candidatos también que están sonando fuerte para llegar a Rayados del Monterrey. Hay una lista grande, hay una lista grande, son alrededor de cinco o siete candidatos. Entiendo que no, evidentemente no han llegado a ningún acuerdo con él. La directiva no se esperaba que le sucediera esto al Monterrey y la Lixcov. Había esperanza de que se clasificara, pero sobre todo que el equipo funcionara, convenciera. Pero creo que va a tener que sobre reaccionar la directiva, así lo aceptaron, no se lo esperaban. Así que apenas alzar los teléfonitos y a ver quién se quiere echar la bomba de rayados del Monterrey. Sí, pero entiendo que si van a hacer un cambio, si van a ir por alguien, van a ir por alguien de peso. Entonces, si este nombre que me dices está en la lista, Sampaoli también, que son los padres. Retomando el torneo entre Liga MX y MLS, ¿es o no atractivo? Lo abordaron Toño Camacho, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el tanque Celaya en Misión Fútbol. Me gustó el tema, me gustó. Por favor, Tico, ponlo en la palestra para que la gente nos marque al 833-867-2346. Que le consultaba a Camacho, le decía, me parece que los equipos mexicanos en esta Lixcov han tenido un rendimiento bajo, pero también yo creo que es el desinterés de los mismos por estar. Y tanto así que están dominando los equipos de la MLS, aunque ya las llaves que están, hay varios equipos mexicanos. La pregunta que uno ve también, ¿verdad? Porque este negocio es montado por la MLS con un futuro buscando una proyección que no sé si en este momento la estarán contando, pero el negocio está. Y yo siempre lo he dicho, el negocio del fútbol es vender jugadores. Todos los equipos sueñan con vender la joya y poder colocarla y de ahí mantenerse para que el equipo vaya subiendo en infraestructura, en Liga Menor, lo que sea. Pero el negocio, ¿qué visualizamos del negocio de la MLS aquí con esto? ¿Le está dando dinero en este momento? ¿Cuál es la proyección que ven? Yo tengo entendido que quien encarga se encarga hoy de las transmisiones, no le está yendo tan bien y por eso está regalando algunos partidos. Bueno, regalando es porque tiene que mostrarse, entonces la inversión es esa. Me muestro para que vean qué tipo de eventos es el que transmito. Bueno, hoy en día creo que sus transmisiones en tema de calidad son... Son buenas. Muy buenas. Son muy buenas. Muy buenas, muy, muy, muy buenas. A ver, ya hablando del X-Cup en tema cancha, ¿te parece, Tanque, que ese es el verdadero nivel del fútbol mexicano? Bueno, yo creo que aquí hay una falta de entendimiento, es lo que veo yo, entre los dueños de los equipos mexicanos que están participando y los jugadores y cuerpo técnico. ¿Por qué razón? Porque negocio es algo diferente. Como decía el Tico Solano, pues tiene que haber una presentación, ¿verdad? De este torneo al futuro, de lo que se va a hacer para mostrar jugadores, pero México no lo está haciendo. Los equipos no lo están haciendo porque no están poniendo a selecciones, a jugadores juveniles, sus 20, sus 18, a participar en este torneo. Entonces, a nivel económico, esta es una empresa millonaria, ¿verdad? Que el destilló, que dejaron más de 5 mil billones de dólares y para ellos como 5 dólares. Entonces, el asunto es, lo que estoy viendo, le decía el Tico Solano y yo, y a Toño Camacho, de que este no es la calidad del fútbol de los equipos mexicanos. ¿Por qué razón? Porque me parece que ellos no estaban de acuerdo, el cuerpo técnico y los jugadores no estaban de acuerdo en participar en este torneíto, acá que a nivel económico es bueno. No sé de qué habla Tanque Celaya, no sé de qué habla, no sé de qué habla, señor. No soy respetuoso. Usted ni siquiera ha estado en un partido de esos, señor. Déjeme. Usted no ha estado ni siquiera en un partido de esos. Adelante. Adelante. Qué bárbaro. ¿De qué habla, señor? Óigame, déme la venia, por favor, ahí. No se esté metiendo como esos que se meten así como... Pero de qué habla, pues. Es que está siendo muy irresponsable con su comentario, señor. Yo creo, yo creo de que los equipos mexicanos, los equipos mexicanos no querían participar a nivel de equipos, a nivel de dirigentes, sí, Toño Camacho, porque el negocio, entonces me parece que ahí está el asunto, ¿no? Porque no puede hacer de que los equipos de la MLS estén ganando a cada rato a los equipos mexicanos. ¿Y por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Porque es una mentira. Usted ni siquiera sabe de la preparación que tienen los equipos de la MLS. Usted ni siquiera ha estado en un partido de esos, en una cancha, para ver ese partido Cruz Azul jugó muy bien, Cruz Azul que jugó con Charlo de acá, Cruz Azul que avanzó, Cruz Azul jugó muy bien acá. Pero, Superman, Superman, yo acá la pregunta que pongo más bien en la mesa es que el torneo es más importante o que el torneo te pone un parámetro real. El de Leagues Cup, que te juegas allá todo en Estados Unidos, con los árbitros de Estados Unidos, con la gente de Estados Unidos, con la logística de Estados Unidos, con todo a favor de Estados Unidos, o una con CACAF Champions Cup, donde está inmiscuido un tercero como es con CACAF, que te pone partido a ida y vuelta, en donde cada que viene Estados Unidos, acá a México, los equipos de la MLS, una, les da pavor pisar territorio mexicano por tontos, perdóname la palabra, pero por tontos, porque les da miedo cuando realmente tienen que respetar este país, y dos, y dos, cuando te das cuenta que vienen acá, se les caen los pantalones y no saben cómo jugarle al equipo mexicano. Que el tanque no quiera reconocer que los equipos de la MLS tienen un gran plantel, que tienen buenos jugadores, que tienen buenos técnicos, que tienen buenas canchas, que están bien organizados, ese es otro tema, ese es otro tema, pero no, eso son dos cosas diferentes. Está bien, no, no, no. Poniendo a viajar todo el tiempo a México y no a Estados Unidos, acomodando a los Bueno, ya esas son las reglas del torneo, esas son reglas del torneo, esas son reglas ya del torneo, y esas ya no las podemos cambiar. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes, no te vayas, ya regresamos, TUDN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión. Se juega la semana 4 de la Liga MX Femenil, por TUDN Radio, escuchaste el contundente triunfo de rayadas 4-0 sobre Necaxa. En el fútbol femenil, Monterrey goleó 4-0 al conjunto Había sido una buena primera parte para las centellas, chiquis, ¿no? Controlaron muy bien a las rayadas de Monterrey en el tema defensivo, no encontraba los espacios, Monterrey le estaba costando mucho, pero los cambios vinieron, me parece, acomodar las cosas de buena forma, ¿no? Al final de cuentas, aparece primero Rebeca Bernal para poner el 1-0, y ahí las cosas empezaban ya a tomar forma, sabíamos que después del 1-0, esto podía venir en cascada, y eso que aguantaron hasta el 83, porque hasta el 83 apareció Dana Pérez con un riflazo, una colocación sensacional para poner el 2-0. El penal donde cobra Rebeca Bernal fue la clave para esta goleada. Después Katy Martínez, al 88, 17 minutos le bastaron para estrenarse con las rayadas de Monterrey a Katy Killer, grandísima noticia, tercer equipo en el que anota gol en esta Liga MX Femenil, y al 94, Burkenruth para liquidar el 4-0 ya cuando Necaxa estaba en otro lado, ¿no? Ya cuando Necaxa estaba pensando en que terminar el partido, la realidad es que Rayadas de Monterrey cumple, fue un gran primer tiempo de Necaxa, pero ante un equipo tan poderoso es muy, muy complicado aguantar el 0, y se terminó yendo al traste el gran trabajo defensivo de Miguel Ramírez y las centellas del Necaxa. Aquí viene el Monterrey buscando, tiró centro, cabezazo adentro, sí, llegó el cuarto, la energía se fue a la cancha, Burkengrot, gol del Monterrey, lo grita también Apolo Krill, viene la pelota por la derecha de Diana García, el centro y Cristina Burkengrot de cabeza giró el cuello, nada que hacer para Valeria Martínez, la pelota viajó a la red y sin escalas, Monterrey 4, Necaxa 0. Además, la derrota de Toluca ante Cholas. 4 a 2, Doris, Cholas se lleva la victoria. Así es, Toño, termina el encuentro, gana las Cholas de Tijuana, que hicieron un partido estratégico, no propusieron mucho al frente, pero tomaron los errores por parte del equipo de Toluca como aciertos. Al 3 por 2, minuto 76, Villamizar hace un golazo de tiro de media distancia, al minuto 82, mete el 4 por 2 a favor de Tijuana de la mano de Dani Espinosa, un segundo tiempo en el cual Toluca hizo varios cambios para buscar la ventaja, sobre todo en su casa parecía ser que Toluca había hecho un mejor fútbol, había tenido mayores triangulaciones, profundidades, había abierto el campo de manera adecuada, pero lo platicábamos que los errores en esa línea defensiva, malos fildeos, malos perfiles, se les anticipaban a la marca, hizo que Tijuana, las pocas que tuvo, las aprovechó de manera extraordinaria, mucho que trabajar para el equipo local de Toluca, y Tijuana, bueno, se va a su casa contentos con esta victoria, con estos 3 puntos. Termina el encuentro, 4 por 2 desde el estadio Nemesio 10. ¡Pelota a la área! ¡Gol! 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 Se van a llevar los 3 puntos a la frontera, que agarren vuelo de regreso a Tijuana con la victoria, dos desatenciones del Toluca, han crucificado, han exorcizado al diablo, ¡Sola Espinosa! ¡Para pegarle con la pierna derecha! ¡Las centrales se abrieron demasiado! ¡Y ahí Espinosa con la pierna derecha sobre la salida de la guardameta! ¡Pone el 4 a 2, solo 83! ¡Y Xolas! ¡Pone de plano ya! ¡El jaque mate! Arrancó la calificación en la Champions League, Salzburgo le pegó 2-1 a Tuente. En el arranque de la Champions, en la tercera ronda, el conjunto de el Salzburgo le ganó como local al Tuente, dos goles por uno. El resumen del partido lo escuchamos en la voz de Manu Villaseñor. Con un primer tiempo muy dinámico y favorable al Salzburgo, que sobre todo por izquierda tuvo oportunidades, después de un par de intentos, la tercera fuera vencida. En un tiro de esquina, y tras rechace de la defensiva del Tuente, le quedó el balón sobre linderos del área a Kaegardt. Sobre el costado derecho, mete zurdazo, bota antes la pelota y no puede hacer nada el arquero alemán Unerstahl, y de esa forma teníamos el 1-0. Para el segundo tiempo, un partido que comenzaba también con dinamismo e intensidad, pero que poco a poco decaía. Se comenzaba también a pausar, y entonces hasta el 84, nuevamente Kaegardt en un error de la salida, por parte del Tuente, específicamente de Salaheddin, su lateral izquierdo, que cruza demasiado la pelota, le cae entonces también ya a Nené, y este cede para Kaegardt, que también cruza su disparo, y también con una barrida del lateral derecho Rieger de Tuente, alcanza a ver un ligero desvío, y se ponía la cosa 2-0. En la agonía del partido, cuando parecía que esta ventaja era suficiente para el equipo austriaco, al 90 hay un tiro libre, sobre el borde del área le pertenecía al Tuente, y Mitchell Blab, de pierna derecha la pone sobre el poste del arquero, y después de no tener visibilidad, se ponía 2-1 el partido, así finaliza, y se terminará entonces esta serie, el próximo martes 13 de agosto, sabremos quién avanza a los playoffs de la UEFA Champions League. Acá viene el Salzburgo, vamos a ver, está el segundo, ¡adentro! ¡Y gol! Kaegardt de nueva cuenta, ¡Gol! ¡Gol! ¡El Salzburgo! Perdió la pelota del Tuente en la salida, Adam Dallin robó la pelota, y le extendió al arribo de Keyword, que se metió al área, llegó pleno, y de zurda cruzó su dispado, nada que hacer para Unerstahl, y la pelota viajó a la red, y sin escalas, explotó el Red Bull Arena, Salzburgo 2, Tuente 0, otra vez Kaegord. Phyllis y Dodgers protagonizan una atractiva serie esta semana en la MLB, la información la tienen Elbeto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Dodgers contra Phyllis de Filadelfia, serie de campeonato de la Liga Nacional, adelantada Beto Ferreiro, honrones de Otani, y de Teoscar Hernández, que se han convertido, ahora mismo en las bujías de ese equipo, para levantar, y ganarle el primer juego de la serie a los Phyllis, son dos de los mejores equipos de la Liga Nacional, pero como decíamos ayer, los dos han estado atravesando por un mal momento, y que, que momento tan emotivo se vivió, cuando vino a batear Freddy Freeman, todo el Dodger Stadium se puso de pie, lo aplaudió, él fue recíproco con el público, jugadores de los Phyllis de Filadelfia, también mostraron su respeto, consideración, cariño, solidaridad, humanismo con Freddy Freeman, porque Freddy Freeman ayer regresa con los Dodgers, después de una situación familiar, que lo había mantenido alejado, se ausentó ocho juegos precisamente, ya que estaba acompañando a su hijo de tres años, enfermo, y ya al parecer está fuera de peligro, después de un diagnóstico médico grave, se descubrió que Max Freeman, Maximus Freeman, de tres años, hijo de Freddy Freeman, tenía el síndrome de Guillain-Barré, su esposa Chelsea, y el propio Freeman, tuvieron que actualizar en redes sociales, lo habíamos comentado aquí, es un trastorno neurológico, que se produce cuando el sistema inmunológico del cuerpo, ataca al sistema nervioso periférico, y provoca daño en los nervios, y debilidad muscular, habló Freeman ayer, y dijo que, que fue duro ver a uno de tus hijos, luchando con un respirador, es lo que rompe el corazón, nadie merece pasar por algo así, y sabe que los padres lo entienden, cambiarían en un segundo, para quitarle ese dolor, ese sufrimiento a su hijo, en un instante, fue parte de lo que dijo Freddy Freeman ayer, bueno ya después de por lo menos poder regresar, se enfermó, por primera vez durante el receso, del juego de las estrellas en julio, la familia viajó allá a Texas, y cuatro días después, el niño no podía sentarse ni caminar, y finalmente dejó de comer y beber, bueno, al parecer ya está fuera de peligro Beto, ya regresó Freddy Freeman, pero que momento, que momento de verdad, el que se vivió ayer por unos minutos, ahí en el Dodger Stadium, si, si, fue el highlight principal, de toda la jornada del lunes, en grandes ligas, fue la noticia, y si, ahí el béisbol, y lo decíamos ayer, el béisbol aquí queda a un segundo plano, a un tercer plano, un cuarto plano, deja de interesar, así, en un abrir y cerrar de ojos el juego, cuando ocurren estas cosas, y los Dodgers lo necesitan, estamos hablando, que es una de las principales figuras, y eso no hace falta, ni, ni abundar, ni, ni hablar de eso, porque todo el mundo sabe, cuando se habla de béisbol, de quién es Freddy Freeman, un hombre que se dirige, hacia el salón de la fama también, va en camino a esa ruta, y es un tipo que cae bien, cae bien en todos los parques, y lo decíamos ayer, este hombre, simpatizan los contrarios con él, cada vez que alguien llega a primera, tú lo ves con una charla, con una sonrisa, desde que estaba en Atlanta, como que, sí, desde que debutó en Grandes Lías, él disfruta el juego, él disfruta ponerse el uniforme, y salir a competir, pero es un tipo, un caballero, extremadamente respetuoso, y así lo reflejaron, ayer los fanáticos, de los bravos de Atlanta, y como bien tú dices, los fanáticos de los Dodgers, y como bien tú dices, ocurría en Atlanta, y ayer los peloteros, del equipo contrario también, brindándoles ese apoyo, y ese respeto, ayer se fue de 4-1, se ponchó en par de ocasiones, y fue ubicado cuarto en el orden, porque imagínate, ya el equipo está sin Mookie Betts, y lleva rato sin Mookie Betts, el cubano Andy Pagés, ha estado fallando, en los últimos juegos, aunque ayer se fue de Pagés, de 3-1, ayer se fue de 3-1, está batiendo 2-41, pero Gavin Lux, al igual que Kiki Hernández, ellos tienen que batear un poco más, tienen que ayudar, el propio Will Smith, ha estado también, patinando, acuérdate cuando Will Smith, estuvo por encima de 300, estaba batiendo 249, ahora mismo, pero el que se ha mantenido, consistente, durante toda la temporada, es lo de Shohei O'Dani, si ahí es la saca del parque, que bárbaro, Shohei O'Dani, con 34 honrones, quiñones, 309 de promedio, 1028 de OPS, y está discutiendo ahí, con posibilidades reales, lo poníamos los números, el otro día, nuestro domingo de grandes días, y lo hemos hecho varias veces, está discutiendo, por, por, tener la posibilidad, al final, de aspirar a la triple corona, cuando ya todo esté dicho, después del juego número 162, que es difícil, sí, que es complicado, sí, que yo diría, que es casi imposible, porque la triple corona, es casi imposible, sí, pero las oportunidades, de poder lograrlo, están ahí, en la liga nacional, O'Dani lidera a los bateadores, 309, lidera a los honrones, con 34, y en carreras impulsadas, está ahora por detrás de Marcelo Zuna, que tiene 86, O'Dani tiene 81, es ahí donde se le estaría escapando, la triple corona, en la americana, bueno, al revés, con Aaron Judge, que también está, en una gran campaña, que también está queriendo, aspirar a la triple corona, Aaron Judge, los dos están aspirando, los doce, Aaron Judge, está con 41 honrones, 103 impulsadas, pero se le está escapando, la triple corona, en el averaje, donde está, Bobby Witt Jr., con 343 de promedio, y luego Steven Kwan, de los guardianes de Cleveland, que está bateando, para 334, los dos están por arriba, del juez Aaron Judge. Para cerrar, como siempre, lo hacemos con locura, Octavio Rivero, y Darín Catalavera, traen datos de Alejandra Orozco, doble medallista olímpica mexicana, que anunció su retiro, es cumpleaños de Robin Van Persie, y David Robinson, tal día como hoy, en 1973, Roberto Clemente, era inducido, al salón de la fama, de grandes ligas, y la selección mexicana, Sub-23, ganaba la medalla de bronce, en Tokio 2020. Tenemos toda la casa, y sin dejar caer, una sola gota de pintura, que no sé, ¿qué es eso? El dato random. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Y releva rapidísimamente, porque Alejandra Orozco, anunció su retiro de los clavados, oiga, una disciplina, en la que incursionó, desde los siete añitos, y que le ha dado a México, dos medallas olímpicas. Ale nació en el 19 de abril, de 1997, y en el mismo año, en el que yo nací, pero ella nació en Zapopan, Jalisco, mide unos 56, y pesa 47 kilogramos. Y mira nomás, su primera experiencia, oiga, fue en los Juegos Olímpicos, allá en Londres 2012, y ahí, con solo 15 añitos, logró conquistar la medalla de plato, oiga, en la prueba de clavados sincronizados, desde la plataforma de 10 metros, haciendo pareja con Paola Espinosa. Ey, le van más datos, porque en Tokio 2020, ganó su medalla, su segunda medalla olímpica, en esa ocasión, fue un bronce, en la misma prueba, plataforma de los 10 metros sincronizados, ey. Y de Alejandro Rosco, fue la octava atleta mexicana, en ganar más de una medalla, en Juegos Olímpicos, el máximo ganador de medallas, es el clavadista, Joaquín Capilla, quien se llevó cuatro preseas, una de oro, una de plata, y dos de bronce, oiga. Ahora sí, vámonos despacito, oiga. Hoy celebramos, al niño del pastel, feliz cumpleaños, te deseamos, porque en locura, estamos. En 1983, nace en Rotterdam, Países Bajos, el ex futbolista, Robin Van Persie, mundialista, con su país en el 2006, subcampeón del mundo en el 2010, y tercer lugar en el 2014, campeón de la Copa UEFA, con el Feyenoord, campeón de la FA Cup, con el Arsenal, y campeón de la Premier League, con el Manchester United, y está cumpliendo 41 años. En 1965, nace en Key West, Florida, el ex basquetbolista y militar norteamericano, David Robinson, uno de los más grandes en la historia de la NBA, reclutado de la Naval, en la primera ronda del draft de 1987, por los San Antonio Spurs, con quienes ganó dos campeonatos de la NBA, miembro del Dream Team, de Barcelona 92, con quienes ganó la medalla de oro, está cumpliendo 59 años. En 1979, nace en Durango, México, el ex futbolista, Jaime Correa, figura del Pachuca, en los 2000, con quienes ganó cuatro ligas, tres con CACAF Champions Cup, y la Copa Sudamericana, en el 2006, tercer lugar, en la Copa América 2007, con la selección mexicana, y está cumpliendo 45 años. Y en 1973, nace en Watford, Inglaterra, la cantante, productora y actriz, Gary Halloway, mejor conocida como la Ginger Spice, miembro de las Spice Girls, con quienes saltó a la fama en 1994, como solista, ha vendido nada más 45 millones de copias, está cumpliendo 51 añitos, mi querida Ginger Spice. Tal día como hoy. Tal día como hoy. En 1973, a sólo unos meses de su muerte, el beisbolista puertorriqueño, Roberto Clemente, es inducido al Salón de la Fama del Béisbol. Clemente murió en diciembre de 1972, en un accidente aéreo, cuando trataba de llevar alimentos a Nicaragua, devastada por un terremoto. En 1984, durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el atleta Carl Lewis gana su segunda de cuatro medallas de oro, luego de vencer en la prueba de salto de longitud, con una marca de 8 metros 54 centímetros, también ganó los 100 y los 200 metros planos, y además el relevo 4 por 100. En el 2021, la selección mexicana Sub-23 gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, derrotan en el partido definitivo a la selección de Japón por 3 a 1, con goles de Sebastián Córdoba, Johan Vásquez y Alexis Vega. Fue la segunda medalla olímpica en fútbol para México. En 1996, la banda The Ramones ofrece lo que sería su último show en vivo que se llevó a cabo en The Palace de Hollywood, California. La banda formada en 1974 fue una parte fundamental del movimiento punk en todo el mundo. Sus miembros cambiaron de nombre para apellidarse Todos Ramones, son parte del salón de la fama del rock and roll y sonaban así, Darí. Saludos de Gabriela Ramos Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, lo mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba a TUDN Radio, en Twitter y Facebook.